Hemos hecho entrega esta mañana de una bandera de Cartagena a la delegación que se va desde Cartagena a Lisboa, a la Jornada Mundial de la Juventud, para ver al Papa. Se va a celebrar la semana que viene y queremos que ellos sean nuestros mejores embajadores y que, por supuesto, lleven el nombre de Cartagena a lo más alto y que tengan presentes en todas sus oraciones a los cartageneros y a la ciudad. La delegación de Cartagena consiste básicamente en 52 jóvenes, chicos y chicas de todas las parroquias de Cartagena, de los cuales ya un grupo de aproximadamente 40 ya se partieron el martes pasado para Lisboa y se encuentran allí participando en lo que se conoce en los días de la diócesis. Ya quedamos un pequeño resto que, por temas de fechas de vacaciones y demás, tendremos que irnos el próximo domingo ya para participar en lo que sí son los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, que comenzará justamente al mismo llegar nosotros, porque creo que bajarnos del autobús y irnos a un encuentro de españoles que hay. Y a partir de ahí ya ir enlazando hasta el día 4, que es cuando está prevista que llegue el Papa Francisco a Lisboa, hasta el día 6, que será la misa de envío y ya emprenderemos el regreso para Cartagena. ¿Qué supone esa Jornada Mundial de la Juventud? Esa Jornada Mundial de la Juventud, o las Jornadas Mundiales de la Juventud, yo la primera que participé fue en el año 1989 en Santiago de Compostela, supone el recordarle a los jóvenes, y a los que no somos tan jóvenes, que el cristianismo siempre es una propuesta fresca, de aire fresco, como decía el Papa San Juan Pablo II, que fue el que ideó la Jornada Mundial de la Juventud, y de que Cristo no nos quita nada, al contrario, nos da mucha más libertad, ya que nosotros podamos aspirar con nuestras pretensiones humanas o con nuestros proyectos de vida. Bueno, la primera vez, primero ni lo pensé, o sea, surgió y dije que quería ir. No pensé nada más, empecé a ahorrar desde noviembre, y supe que quería ir, voy a ir con mi familia y mis amigos, y la verdad es que es súper bonito ir a un encuentro en el que todos nos vamos a encontrar con el Papa, y que todos vamos por un mismo motivo, que es Dios, a compartir la alegría y compartir la fe en comunidad, que es lo más importante.